¡Listo! ¡Listo! ...en los que voy a dibujar lo que se me iba ocurriendo en ese momento o sea, es como dibujar lo que vas pensando sin parar para tener como un conteo de todo lo que piensas en un determinado tiempo es algo raro porque realmente puede ser como un examen psicológico si le postrara eso a un psicólogo probablemente podría decir mucho de lo que soy yo o de lo que estoy pasando en este momento Si que seas un psicólogo, por favor, díganos La idea es que vean y hagan el ejercicio de ponerse a dibujar cuando tengas un tiempo libre, cosas que se te ocurran en ese momento así sean cosas ilógicas, en este caso van a ver que dibujé cosas que no tienen sentido espero les gusten, así que ahí se los voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!